¡Ale! Ya soy Maribella y sean bienvenidos a Maribella Uba! Luego de una larga y fastidiosa cola, llega el turno de abordar y tomar asiento en las cómodas butacas de la camioneta. Ay, sientes un alivio al saber que no viajarás de pie en el trayecto a casa luego del agotador día que has tenido. Mientras extrañamente colocan tu música favorita. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Sí, esa que te inspira. No puedes creer que todo vaya tan bien. Parece que estás de suerte, pero de pronto notas que el conductor disminuye la velocidad. Y comienzan a rondar en tu cabeza una serie de posibilidades terroríficas. Decides desechar esos pensamientos, hasta ahora todo va de maravilla en el transporte público. No puedes creer que nada vaya a interrumpir lo que parece un cómodo viaje de regreso a casa. De pronto, desde tu ventana miras esa posibilidad terrorífica. ¡Una señora con un bebé en brazos! Te asustas. Deseas que el bendito conductor acelere y pase de largo. Pero el bus se detiene. Observas que se va a montar. Realizas un escaneo rápido y discreto. Del resto de los pasajeros. Te das cuenta que algunos se hacen los dormidos. Y otros ponen caras de yo no cedo al puesto. Y en este justo momento te acuerdas de la mamá del conductor. Porque te toca la decisión más difícil. Ceder o no ceder el puesto. Déjame aquí abajito en los comentarios que harías tú en una situación como esta. Y esto fue todo por el video de esta semana. Espero que te haya encantado. Si fue así, regálame una manito arriba. Y además se lo puedes compartir con todos tus amigos. Recuerda que tengo redes sociales y que me puedes encontrar en cualquiera de ellas. Como Maribel Ya Humor. Estaría encantadísima de verte por allá. Si eres nuevo o nueva te invito a que me suscribas a mi canal. Por aquí. Para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Nos vemos en la próxima.